Hola amigos sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 35 y esta vez Gidaias Asis nos enfrentamos por segunda ocasión en esta temporada contra las mambas y bueno, uff, sabíamos que obviamente iba a ser una guerra difícil, estos weyes ya venían con ganas de vencernos sobre todo porque la habíamos ganado en la primera guerra y bueno antes de comenzar pues dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si chavos comencemos con la primera pelea en esta ocasión, teníamos nuevamente longshot, como ustedes saben ya me lo he bajado aquí sin problema alguno en bastantes ocasiones sin embargo esta pelea fue la decepción chavos, me morí en esta pelea, les adelanto, ustedes van a ver, en este momento no voy a explicar absolutamente nada ustedes nada más vean, vieron, uff, que paso ahí, no se preocupen, vamos a ponerlo en cámara lenta ojo, no me estoy excusando pero déjenme en los comentarios chavos si a ustedes les ha pasado vean, aquí estoy golpeando normal, ok, haciendo mi combo de 5, quitándole el bloque a poderes, quitándole el poder me ataca, primer golpe, bloqueo, segundo golpe, sigo bloqueando y hago parry, tercer golpe, sigo bloqueando y mi magic se mueve sola, interceptándolo en esa velocidad, en ese espacio, con una interceptada de golpe medio a eso yo le llamo re-intercept, por eso el motivo del título del video y chavos, desgraciadamente, eso me rompió todo el timing de la pelea ¿por qué? porque como ustedes pudieron ver, cuando mi magic se movió sola porque les digo, yo no intenté para nada golpearlo ahí, sobre todo estando a esa cercanía entre él y yo y golpearlo ahí con interceptar, ¿cómo? lo intenté luego hacer, recrear eso y no pude entonces, mi única explicación fue, la máquina se movió sola en ese momento ¿por qué? porque no sé si a ustedes les ha pasado, por lo general a veces sucede que se mueve solito tu jugador sin embargo, nunca, nunca de los nunca me había pasado en guerra bueno, después en esta pelea, aquí fue completamente mi error por suerte tenía yo el limbo activo y no me terminó golpeando entonces ahí pudo haber sido otra baja pero, sí, ya estaba yo nervioso, obviamente sobre todo porque yo dije, esto no puede haberme pasado y vieron la repetición, fue horrible o sea, el momento en el que tuvo que pasar para que tuviera yo que interceptar de esa manera les digo, lo intenté recrear y no pude, no más no pude la verdad que me sorprendió yo así de que, wow, esto tengo que enseñarlo por eso, si les ha pasado, pues déjenlo en los comentarios, chavos y explíquenme en su caso, ¿no? y bueno, en la segunda pelea teníamos que bajarnos a este Killmonger Cosmigo Rider es una de las mejores opciones porque, recuerden que Killmonger empieza con desventaja de demolición por la habilidad de Cosmigo Rider entonces es básicamente solamente conseguir el especial 2 y listo, una vez consigues el especial 2 ya nada más es cuestión de ciclarlo y lista esa pelea en esta ocasión nada más me tocaron, creo, 4 peleas me manté con 4 peleas y me tocó estrenar a Quake nuevamente, chavos me tocaba bajármela en el nodo 45, creo es el segundo nodo del camino 9 le subí el volumen porque no tenía el volumen y yo ya estoy acostumbrado a Quakear con sonido y bueno, este, ustedes tal vez se pregunten Pepe, ¿por qué no estás usando a Cosmigo Rider si siempre lo usas? bueno, este Bishop es rango 4, ¿ok? y sinceramente preferí no utilizarlo porque últimamente han habido unos cuantos errores de que Cosmigo Rider sus especiales no son golpes críticos no dan golpes críticos a pesar de que no hagas destreza entonces, sí, no me quise arriesgar y dije, bueno, con Quake me voy a tardar obviamente como un minuto más pero va a ser worth porque estoy seguro que no voy a morir utilizándola a ella sobre todo contra Bishop que estoy muy acostumbrado y bueno, en el siguiente nodo me tocaba bajarme a King Groot aquí, pues, puede haber mandado a una Claire Boyan y quizás lo habría hecho un poco más rápida la pelea pero sinceramente no quise arriesgarme no me fijé si era un King Groot rango 4 posiblemente solamente sea rango 3 pero, pues, este nodo es nodo de salvaguarda de por sí King Groot es uno de los luchadores que tiene muchísima vida por lo cual sabemos de antemano que va a ser una pelea, pues, larga, ¿no? y, este... entonces, sí, imagínense que me hubiese golpeado con esas 42 furias pero, bueno, teníamos potenciador de vulnerabilidad activo así que, pues, bueno, chavos estas fueron mis peleas fue mi participación en esta guerra solamente morimos dos veces de las cuales una de esas muertes fue mía que, bueno, o sea, le atribuyo a que, sinceramente, eso estoy casi seguro que fue error del juego y, yo sé a mí me ha pasado anteriormente pero nunca me había pasado en guerra que, de repente, mi muñeco se mueve solo o tira golpes al aire etcétera, ¿no? en esta ocasión, pues, me sucedió en guerra la verdad, no me lo esperaba y tampoco es que estuviera caliente mi celular o tuviera mucho uso o que hubiese yo jugado bastante tiempo porque, como yo ya sabía más o menos a qué hora me tenía yo que mover lo que hice es dejar de jugar y dejar de utilizar el teléfono en su totalidad entonces, solamente abrí el juego después como de dos horas que no estaba utilizando el celular para nada nada, nada, nada este lo abrí y, pues, sucedió eso la verdad que sí me sacó de pedo pero, pues ni modo quizás este sea un nuevo descubrimiento, chavos quizás será posible por eso el título del video Re-Intercept será posible créanme que esta muerte solamente me trae conocimiento ¿por qué? porque voy a intentarlo, chavos voy a intentar dominar esa técnica porque no sé tal vez igual y fue un movimiento involuntario de parte mía que ni siquiera me di cuenta porque, pues, recuerden que cuando ya te acostumbras a este juego pues te acostumbras al ahora sí que ni siquiera te das cuenta cuando haces reparrie, ¿no? que haces parada cada ratito ni te das cuenta que sueltas el dedo y lo vuelves a poner dentro del o sea, lo vuelves a tapear en el celular o en el iPad o del dispositivo que jueguen ya se queda en tu memoria y lo haces ahora sí que todo memorizado entonces, tal vez tal vez fue un movimiento involuntario en mi parte aunque la verdad lo dudo bueno, al menos yo intenté recrearlo les digo estuve haciendo unas cuantas pruebas y nada más no me dio no me da o bloqueo o hago interceptarlo no podía hacer yo dos acciones al mismo tiempo y como ustedes pues pudieron ver en el video que luego lo pueden retrasar si gustan para que vean paso a paso cuadro por cuadro que es lo que sucede yo sinceramente lo siento como que muy imposible sin embargo pues nada es imposible entonces si ya se mostró en este video que puede llegar a ser posible que tú estés bloqueando y mientras estás bloqueando atacas con interceptar al enemigo mientras él te golpea que loco quiere decir que todos los luchadores pueden ser fantasma pueden hacer face el incorpóreo quizás quien sabe no lo sabremos chavos ahí se los dejo les repito dejen en los comentarios si esto les pareció algo algo loco o si me estoy mamando o no sé pero pues si chavos ahora si yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye 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 Gracias.